La violencia de la invasión ya comienza también a reflejarse, aunque no lo crea aquí en San Diego. Así es, Marco. A nivel local, negocios y restaurantes rusos están perdiendo clientes, inclusive están siendo amenazados. Yasmin Cherif nos acompaña en vivo con la historia de personas que se están viendo afectadas aquí en la región. Yasmin. Muy buenas tardes. A mi espalda se encuentra el restaurante Pushkin, ubicado en el centro de San Diego, que ha sido blanco de amenazas desde que inició el conflicto. Y esta mañana platicamos con su propietario y nos comentó que conforme la situación empeora en Ucrania, también ha recibido mensajes cada vez más violentos. Ustedes mataron a mi tío y a toda mi familia, rusos despreciables. Es uno de los mensajes que Aika Sarian, dueño del restaurante Pushkin en San Diego, ha recibido conforme el conflicto en Ucrania se intensifica. Además de los mensajes de odio, Aika asegura haber recibido llamadas que amenazan con irrumpir su negocio y hasta con bombardearlo. Ante la gravedad de la situación, el dueño de Pushkin hizo un reporte con las autoridades y el FBI es quien ahora lleva la investigación. La gente que está aquí no tiene la culpa de lo que está sucediendo en su país. Pues no creo que ellos estén apoyando, ya que por alguna manera otros se vinieron a este país. Claro que va a haber repercusiones contra ellos, pero no debería de ser. Aika dice sentirse terrible ya que siempre ha estado en contra de la guerra. Y a pesar de tener un restaurante con platillos rusos, él es procedente de Armenia y ciudadano americano desde hace 24 años. El tener familia en Ucrania, las muestras de odio hacia su local y las bajas ventas durante los últimos días no solo le han causado estrés y preocupación a él, también a su equipo de trabajo, la mayoría de ellos ucranianos. Y aunque comprenden que la comunidad no quiera visitar un establecimiento con nombre ruso, piden su apoyo ya que la mayoría de los propietarios y empleados de este tipo de negocios migraron a Estados Unidos porque no comparten ideologías con su nación y solo buscan paz y prosperidad.